En Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, juez y moncólicas. En Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, juez y moncólicas. Por eso, por separación, que se puede nacer un rito, que se puede nacer un rito, que se puede nacer un rito. En Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, juez y moncólicas. En Venezuela, mi patria querida, en la libertad mi hermano, juez y moncólicas. ¡Viva! 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 Muchas gracias, ahora sí, listo, pues a disfrutar.